¿Quién me podrá ayudar? En mis dificultades, ¿quién me dará la mano? Si fuere yo a caer, ¿quién sostendrá mi vida? Ausente del pecado, ¿quién me dará la fuerza para el mundo vencer? Tú tan solo podrás, Jesús, tú tan solo podrás. No hay otro poderoso que pueda yo confiar. Tú tan solo podrás, Jesús, tú tan solo podrás. Llevarme hasta el cielo por la eternidad. ¿Quién me podrá sanar en mis enfermedades? Y en tiempos de tristeza, ¿quién me consolará? ¿A quién yo ofenderé? Que pueda perdonarme y que de mis ofensas jamás se acordará. Tú tan solo podrás, Jesús, tú tan solo podrás. No hay otro poderoso que pueda yo confiar. Tú tan solo podrás, Jesús, tú tan solo podrás. Llevarme hasta el cielo por la eternidad. ¿Quién me podrá sanar en mis enfermedades? Y en tiempos de tristeza, ¿quién me consolará? A quien yo ofenderé, que pueda perdonarme y que de mis ofensas jamás se acordarán. Tú tan solo podrás, Jesús, tú tan solo podrás. No hay otro poderoso que pueda yo confiar. Tú tan solo podrás, Jesús, tú tan solo podrás. Llevarme hasta el cielo por la eternidad.